Música Invitamos entonces a el compañero Mario Agulo Sacremente a que nos acompañe acá en el panel principal A la doctora y docente Gloria Inés Montoya a que nos acompañe acá Al profesor y miembro de la mesa en representación del gobierno nacional Yo voy a ir a golea para que por favor nos acompañe también acá en la mesa principal Invitamos a la persona que está en la parte exterior del auditorio a que ingresen Llega, Llega Vamos a darle espacio entonces a el proceso digamos de que pueden hacernos su rápida presentación En relación a quienes son, los que han venido haciendo y toda la importancia de lo que les proveemos Seguimos rellejando la invitación a las personas que están en la parte exterior A que ingresen el auditorio y vamos a darle el espacio para que Mario, Gloria y John Henry Nos sacan su presentación de quienes son y lo que ven representando materia de experiencia del auditorio Ahí creo que ese micrófono está habilitado y de acá lo compartimos con el profesor Jornel Buenas tardes a todos y todas Gracias a los compañeros y compañeras que organizaron este espacio Y de darles la oportunidad que nuestros hermanos para los puedan Explicar e interactuar algunos elementos que para todos los agradecimientos son importantes Como dice el hermano Rayan, el nombre es Mario, algunos elementos que yo soy campesino del río Rayan En la cualidad soy el coordinador del PC y el equipo de la abertura Y pues lo que hacemos es dinamizar, en este caso, trabajos con otras dinámicas organizativas de la región En lo personal me gusta este tipo de espacio, me gusta también escribir, ¿cierto? Y con la vez de los compañeros, tengo una última publicación ahí que se denomina El manual de la excelencia del liderazgo del siglo XXI Hay un capítulo que habla mucho del tipo de comportamiento que debemos desarrollar para la construcción de una base Se lo recomiendo, lo cual puede seguir, si consigue mi internet porque todavía no sé si está en la materia de vida porque está reciente Y aquí otro que más para socializar es para aprender con públicos Gracias Muchas gracias Mario Buenas tardes, pues para los que no me conocen Mi nombre es Luis Montoya Yo soy parte del equipo docente de la Universidad del Pacífico Tengo un doctorado en Ciencias Sociales Maestría en Sociología y socióloga profesional Yo contino el grupo de investigación hoy en el Pacífico Y ahí hemos hecho unas varias investigaciones En torno, esencialmente, en torno al conflicto y la protesta social Como les decía, se conocen como acciones colectivas Hemos tenido varias publicaciones También hemos, una publicación en torno a la necesidad de mencionar la categoría del espacio En la teoría de los movimientos sociales Y recientemente, también hemos hecho estudios de violencia hermana Recientemente terminamos una que tiene que ver con, o se denomina así, con homicidio selectivo Una modalidad de violencia hermana, estudiando el periodo del 2000 al 2015 Recientemente salió publicada en la revista Territorios de la Universidad de Rosario En la cual, pues, espero que todos puedan acceder Y también nuestros estudiantes y egresados para que más entendemos de estas necesidades de conocimiento John Henry es el delegado del gobierno Uno de los delegados de los cinco, ¿no? Ya son cinco, o dos o seis Uno de los cinco delegados del gobierno Ante la mesa de diálogos subjurídicos Entre las bandas chotas y partadas Queremos que salude el espacio también Buenas tardes, mi nombre es John Henry Alcureda Quiñones Soy de formación historiador Y tengo formación en ciencias sociales Con el formato de la sociología Soy especialista en religión y cultura islámica De la Universidad de Albuquerque Tengo un doctorado en estudios urbanos ambientales Uno en política y gobierno Y me acabo de graduar de doctorado en administración pública Y políticas públicas de la UNAD de México Siempre he estado vinculada a la dinámica organización de la comunidad afro-lundiana Sobre todo en el Pacífico Centro Sur Haciendo foco en Buenaventura Guapi y Inclinación de la Con relación al concepto armado y la violencia Vengo trabajando hace aproximadamente unos 20 años Desde que era parte del espacio de análisis de la medición urbana En el Instituto de Alba Blanca Cuando inició el proceso de acercamiento entre la administración Y lo que acá se llamaban parches Se llamaban parches, por ejemplo Entonces desde aquí vine Pero siempre En pleno académico En la administración de la comunidad afro-lundiana Vamos a quedarnos aquí con John Henry de inmediato Para hacerle la primera pregunta Que hemos contemplado Reiterándole al equipo Por favor, si hay personas externas Que vayan a continuar en el espacio Que por favor le hagan la invitación A que ingrese Está autorizado por el momento Solamente la entrega de café y demás Entonces para que por favor Ya saben No lo prometo Y dicho esto Queremos decirles que Preguntarle Cuáles son los principales desafíos Que enfrenta el gobierno nacional En la mesa de diálogo socio-jurídico En Buenaventura Y cómo se están abordando Y esta pregunta es para todos Porque sabemos también que hay una lectura Desde el exterior Donde nos lideramos La cadena de demás Entonces también Se la trasladamos a todos Pero queremos empezar con John Henry de inmediato A ver Ya todos y todas las que estamos aquí mínimamente Sabemos que Buenaventura es un cargo de cultivo Para el florecimiento De todas las formas de violencia Eso es una hipótesis La ausencia del estado de generador De violencia Y a eso se le suma Pues la descomposición Del conflicto social Eso es una hipótesis Genera Para comprender El conflicto de Buenaventura Pero en términos Del espacio de conversación socio-jurídico Es un reto No solamente para Buenaventura Sino para la nación Poder construir Un marco jurídico Para desarrollar Los diálogos urbanos Con estas expresiones Que son En últimas Una experiencia inmediata De diálogo Entre Estado Y esas expresiones Delincuenciales Por eso Corrijo aquí Para todo y para todas No estamos en una mesa De negociación Es un espacio De conversación Socio-jurídico ¿Qué significa eso? Que Buenaventura Como es un municipio Un distrito Priorizado por el gobierno En términos de hacer intervenciones Para construir Caminos de paz Nos podemos convertir En el ejemplo Para el país En esto de Por dónde Están Las vías Jurídicas Que permitan Que estos jóvenes Que todos nosotros Los miran como victimarios Pero que estructurales Históricamente Son víctimas Del racismo De la exclusión De la pobreza ¿Cierto? Del clasismo Que hay En este país Y en Buenaventura Puedan En un proceso De diálogo Y concertación Con las distintas Instancias De este distrito Orquestado Desde este gobierno Alcanzar Unos niveles De Entre comillas Esa palabra fea Del trabajo social Y de la psicología A no resocializarse Que no nos gusta ¿Cierto? Que no nos gusta Por eso hablamos De una gran mayoría social Entonces Así es el reto Es decir Si usted me pregunta Hoy No es un reto Para el espacio Sociocurídico De Buenaventura Es un reto Para el país En términos de que Es primera vez En la historia De este país Que Se sienta A dialogar Las rutas Jurídicas Para tratar De Desvertebrar Desmantelar O En su efecto O en su efecto Eliminar Algunas de las expresiones De violencia Más sentidas En Zonas urbanas Del país Donde Buenaventura Es un caso Clave Y es un libro Muchas gracias Profesoría Le repito O ya no tiene Listo Es Como Perdón ¿Cuáles son los principales desafíos Que enfrenta El gobierno nacional En la mesa De diálogo Sociocurídico Y cómo De cierta manera Se pueden abordar Cada uno de ellos? Bueno Aquí tenemos una Digamos Plantearlo Como está Conocí Porque es una experiencia Única Incluso La experiencia Con Averencia Se pone casi Como un modelo Para el país Y ese es un gran reto Empezando En ese primer nivel Lo otro Es poder Jugar Con la oferta De justicia Que tendría que hacer El Estado Que está imponiendo En ese diálogo Porque está En la dinámica Y eso juega Con la experiencia De violencia Y de delito Y expresión Del conflicto Que se ha vivido Entonces Ese Bueno Si hay Prebaja de penas Si Hasta Hasta dónde llega Cómo sería El impacto Cómo sería La inserción En la vida Cotidiana Del intercambio Entre Un proceso Formativo Y laboral De servicio Social Que se ha venido Hablando Sabemos Que medianamente También Porque Realmente Esas mesas De diálogos Sociológicas Tienen unos mediadores Y también Tienen que tener Cierta prudencia En lo que se dice También en los medios Y cómo se usa Entonces nosotros Como público Tampoco Poco nos conocemos A fondo Y poco Sería muy atrevido Decir Bueno Hasta aquí Han llegado O al menos Desde mi Conocimiento Ahí hay un reto Muy grande Porque a la vez De que Se Intenta Ese proceso Hay que también Que El aparato De justicia Funcione Nosotros tenemos Un síndice De impunidad Muy grande Por un lado Por el otro lado También hay que entender La lógica De poderes Lícitos Y ilícitos Que hay En este momento Que va más allá De la invención Política Y que ese poder Económico Lícito Y ilícito O ilícito Por poder decir Que está ligado Al crimen Internacional A la organización Internacional Latinoamericana Mundial Y demás Es un concierto De fuerzas Muy poderosas Y que Y que juegan Aquí En el territorio Que juegan En la lógica De intereses De los distintos Grupos Armados Del papel Del Estado De las instituciones Y que también Ha permeado La lógica De las relaciones En todas las esferas De la vida social Entonces Construir una cultura De paz Como se dice Construir la paz Es un reto Que está En la práctica Y que ahí Tiene que jugar Muy bien El Estado Con institucionalidad Pero es también Construir Institucionalidad El Estado Porque es un Estado Que tiene mucha Fiscalía En el territorio Y a nosotros Compañeros Rodríguez Y nos toca También trabajar La raíz O sea De fondo Que hay Y aquí Pues algo Se ha avanzado En este gobierno En una En una De las cosas Muy importantes Que no se avanzó En los acuerdos De paz Tienen que ver Estos actores Sociales Políticos Y sobre todo Tantar a entender Esa lógica De poderes Que tienen que ceder Si Les recuerdo Que Lina Me toca El nombre O el Cristian Lina Van a estar Dando la paletita Entonces Para que sea Muy atento Mario La repito O ya la quiero Listo Perfecto ¿Qué se nos dice La mariana? ¿Qué tiempo? La capilla No puede sentir La larga Ah bueno Y eso Un poco más Más Yo creo Yo creo que Como el proceso Es complejo Lo que uno puede Cantar desde aquí Desde afuera Son percepciones ¿Cierto? Y en mi percepción Ha faltado más Una mirada Sociológica Del conflicto Con la aventura Es decir El porqué Existe Ese porqué Existe Me debe Llevar A Democratizar Un poco El desarrollo De los diálogos De las promesas Como les podamos decir ¿Cierto? Ese democratizar Pues tiene su riesgo ¿Por qué? Porque cuando se ve Muy democrático A veces La rigurosidad Con que hay que llevar Digamos O ejecutar El proceso A veces se complejiza más Pero el desafío Es asumir ese riesgo Para que sea Un proceso Más legítimo En este caso Para la comunidad De la actitud Lo otro Es que En ese desafío Siento que ha faltado Un poco Lo que dice Aquí mi compañera Pegarnos De lo que tenemos En el marco De ordenamiento Jurídico Porque Desafortunadamente El Banco Histórico Hoy no tiene La capacidad En este caso De creencia En el Congreso De la República Entonces No El tiempo Está transcurriendo No podemos Estar pensando Que hasta que No tenga Una norma Que nos facilite El proceso Entonces No vamos a avanzar Jugosamente Porque el tiempo Está transcurriendo ¿Cierto? Llevamos Ahí un pico De formalización Del proceso Pero de haber Arrancado Los diálogos Vamos a cumplir Dos ejemplos Entonces Lo que nosotros Hoy tenemos Así en el marco De la justicia Transicional Decía la compañera En la ley 975 La pregunta es ¿Por qué El gobierno No analiza bien Esa norma Si nos conviene Y avanzamos Con ella ¿Sí? O es que yo también Desde mi percepción Estamos pensando O nos estamos Comportando Lo mismo Que se comportaba El gobierno Anterior Que como es una norma Del otro gobierno Entonces Yo no la tomo Porque repito Hay que buscar un poco Lo que dice aquí Mi compañera De lo que tenemos Porque Hoy no podemos decir Mañana Pasado mañana En un mes Vamos a tener Una ley Que nos puede facilitar Ambiguamente La negociación En grupos Tribunales Eso no se percibe Hoy Porque tenemos Una oposición Bastante fuerte ¿Cierto? Bastante fuerte En términos Económicos Y en términos También De número De votos Entonces El proceso No es tan fácil Entonces Mi recomendación Es que ¿Por qué No miramos Que tenemos? ¿Por qué No democratizamos Más el proceso? ¿Cierto? Es función De Legitimarlo Más en buena altura Pero que Eso implique Una obstaculización Una recomendación Aprovechada Que está aquí El compañero Que hace parte A la mesa Listo Compañero Mario Compañera Gloria Compañero Henry Y yo quiero sumar Una dotación Aquí Es que Digamos Ya Mario Lo decía muy bien En su intervención Y es que De Los inicios Más o menos De este proceso Ya vamos a cumplir Dos años Aproximadamente Y eso también Logra En algún momento Desgastar A quienes están Al interior De la mesa Y no solo Desgastar También De que No hay O no Evidencia Esa claridad Que permita Generar Esa condición Para salir En la mesa En la mesa Hoy ya estamos Viendo Un comunicado Donde se manifiesta El ejercicio De suspensión No de levantar Sino De suspensión De solicitud De suspensión De las zonas De captura De los liderazgos De una de las bandas Pero también Vemos Con el respeto Aquí el compañero Don Henry Que la mesa También ha tenido Momentos de crisis Y uno de ellos Es el cambio De la delegación Inicial Eso también Puede evidenciarse En el ejercicio De Aquí algo Esto ocurriendo Y el cambio En un momento De esto Casi Total De casi Toda la mesa Sin estimar Creo que Casi el 80% De la mesa El cambio Solo continúa Chuchos Sin estimar De los iniciales Entonces En este sentido También queremos Preguntarles a ustedes Con todo lo que Nos han mencionado ¿Cuáles son Los principales Aportes? Me perdí De año Porque acá Echando cuento Si bien Profe ¿Por dónde Quiero Acá No Ah ya Ya lo encontré ¿Qué rol Han desempeñado Las comunidades Afrodecentientes En este caso Asentadas Acá en el territorio De Buenaventura En la búsqueda De la paz Y cómo Se puede Fortalecer Su participación En los diálogos Sociojurídicos Quiero Darle la palabra A mayo Para que empecemos Ahora Sí De allá Para acá Nuevamente Gracias Hermano Muraño Yo voy a recordar Algo que Que comentaba El hermano Gustavo Cuando estaba Presentando El diagnóstico Y él ponía Referente Un académico Siento El hermano Johan Gartos Positivista Pero hay un elemento Que yo comparto Cuando él habla De las tres Tipos de violencia La física La estructural Y la simbólica Entonces Yo comparto Dos de ellas En función De algunos elementos Que se dinamizan Aquí en Buenaventura Yo no podría decirle De qué hace La comunidad Fulcolombiana Qué hace PCM Sino A mí Qué dinamizamos Las dinámicas Organizativas De Buenaventura Porque nadie Hace algo Solo Uno lo que hace Dinamizar Procesos Y ese proceso Se suman Las organizaciones Académicos Etcétera Etcétera Pero parte De lo que hacemos Es formación Para que los compañeros Y las compañeras Tanto urbano Como rural Puedan tener El evento Para concertar Políticas públicas Sectoriales Las políticas Públicas Sectoriales Son las que Yo puedo Concertar De acuerdo A mi equipo De construcción Social La política Pública Por excelencia De un municipio Es un plan De desarrollo Pero yo puedo Concertar una política Pública Con las mujeres Con los jóvenes Con los grupos Éndicos Por decir algo Entonces Se dinamizan Ese tipo De procesos También Pero Ese tipo De formación También nos Conduce A que podamos Hacer el proceso De movilización Social Conmigo Movilización Social Es un No 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 Sino Elementos Que podamos Tener Como Población En el marco De la Exigibilidad De derecho Teniendo como Presento El marco Constitucional Del país Y para Caso De las comunidades Medidas Tenemos En este caso El ordenamiento Obviamente De la gente De negra Entonces tenemos La ley 70 En el 193 Tenemos El capítulo En el Convento En el Marco De Ser Protector De aquellos Derechos Que se han conquistado Hasta entonces En el Marco De Cómo Avanzar En Qué Hacer Es Necesario Consensuar Las Diferentes Iniciativas De Paz Que se Tienen En Buena Ventura Porque El PC Tiene Una Iniciativa De Paz Los Jóvenes Tienen Iniciativa De Paz Las Mujeres Tienen Iniciativa De Paz Porque Tienen Las Políticas Públicas Por decir Algo Otros grupos Tienen Iniciativa De Paz Tienen Consensual Y En este Marco De Esa Consensuación Hay Algunos elementos Que Se deben Plantear En La Proyectamente Con El Gobierno Con El Gobierno Distrital El Gobierno Parlamentar El Gobierno Nacional En Este Caso Es Un Poco Hermano Jérgio En Fusión De Quede Planteamientos Que Se Hacen Como El Que Se Hizo El De Agosto No Se Entiende Que Nos Enfocamos Solamente En La Mesa De Diálogos Sino Es Una Estrategia De Te Para El País Algunas Cosas Van Diría Para Diferentes Instancias Gubernamentales Profe Le Repito La Pregunta Y Es Que Rola Han Desempeñado De Su Experiencia Acá También En Universidad Que Rola Han Desempeñado Las Comunidades Afrodescendientes En La Búsqueda De La Paz En Buenaventura Y Cómo Se Puede Fortalecer Su Participación En Los Diálogos Socio Políticos A Partir De De Que Hemos Hablado Bueno Yo acumo Mucho De lo que Ya dijo Mario En el sentido De la Importancia De lo que Hace Y La Perspectiva Que Tiene En Su Lucha ECM Igual Con Los Otros Movimientos Hay La Necesidad De Generar Consensos Para Eso Que Llamamos El Camino Hacia La Paz La Construcción Hacia La Paz Porque Ahí Si Yo Veo Importante Confluir Las Distintas Voces Las Fuerzas De La Sociedad Civil Y Toda Esta Gama De Reivindicaciones Que Se Tiene En Un Territorio En Una Ciudad En Lo rural Tan Complejo Y Tan Afectado Por El Conflicto Por Un Lado Y Tantos Intereses Y Cueblo Ahí Es Muy Importante El Aporte Y La Experiencia También Porque Han Jugado El PCN Pero También El Movimiento De Mujeres Movimiento Indígena Tal vez Menos Presenciado En El Protagonismo De Estas Negociaciones Pero Que Se Necesita También De Estas Estrategias Y Y De La Voz En Técnica De La Reparación Es Muy Importante Esa 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 Idea De Paz No Idea Una Idea Autómica De Paz Sino Una Idea Concreta Que Se Construye Todos los Díaz Y Que Tendríamos Que Llegar A Unos Mínimos De No violencia Es 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 Al menos Pudiéramos Llegar A Que No Nos Matemos A Que Los Homicidios Se Mermen Casi Que Se Desaparecen Si Llegamos A Eso Es Un Logro Importantísimo Tenemos Que Ver La Paz Como Un Proceso Y Como Una Construcción Conectiva En Ese Sentido Todos Los Movimientos Y Sobre Todo Aquí Protagonismo Del PCN Juegan un papel Importante También Como Veredor De Lo Que Hace El Estado Y También Como Construcción De Política Pública De Estado Pero También Hay que Hacer Cumplir También Hay que Hacer Un Seguimiento Y Eso Es Lo Que Hace También Un Proceso Y Por eso También Es Revivir Lo Que Un Poco Quedó En Ciernes Después del Paro Revivir Un Proceso Social Que Cree Sinérgicas Pero Claro Llegó Una Violencia Avastallante Que Fragmentó Que Llegó De Miedo Y Llegó Pandemia Si Nos podemos Analizar La Situación De Los Últimos Años Eso Es Muy Difícil No Es Fácil Construir Por Los Distintos Condicionamientos Por Que Digo Intereses Poderes Y Otros Factores Externos Como Fenomenal Como La Pandemia Que Empieza A Romper Y Tramientar Una Construcción Colectiva Pero Eso No Quiere decir Que Nos Tengamos Que Retir Todos En Ese Sentido Estamos Aquí Podemos Aportar De Lo Que Podemos Hacer Y Sobre Todo Condensar Esos Intereses Colectivos En Una Mesa De negociación Para Que Por Lo Menos La 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 Violencia Cese Sobre Todo La Agresión Más Grande Que Es El Homicidio Muchas Gracias Profes Y Trataré De Responder Estrictamente La Pregunta La Pregunta Nos Posibilita Refeccionar Históricamente Y Es Como Dice Pierre Vila Pensar Históricamente Es 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 El papel De Las Comunidades Autodescendientes En La Construcción De Paz Y Cuál Es El Impacto En El Espacio Conversacion Sobre Si Usted Me Pregunta Eso Yo Le Debo Responder Históricamente Y Yo Históricamente Puedo Afirmar Que El Movimiento Negro Es Primer Movimiento Social En Perspectiva Históricamente Y No Lo Digo Lo Dicen Todas Las Teorías De Los Movimientos Sociales En Perspectiva De Colombia Construidos Desde La Universidad De Montreal Construidos Desde La Universidad De York En Canadá Hasta La Universidad De Lagos En Mujer ¿Cierto? No Estudio En Perspectiva De Movimiento Social Es El Primero Y Eso No Está Desconectado De Colombia Como Gente Perteneciente A la Diáspora Africana Entonces Palacio De Lugar De Estas Comunidades En La Busca De Paz Siempre Hemos Estado Aquí Es decir Vivir Procesos De Trata Esclavización Y Diáspora En Condiciones De Personas Que Buscan La Redignificación De Su Existencia Dice Que Efectivamente Ante Agresiones Sistemáticas Del Sistema Mundo Moderno Colonial Los Afro Servientes Y Sudiátoras Han Construido Lugares De Paz Cierto Nunca Hemos Visto En Historia De Este País Una Comunidad Afro Colombiana Organizada En Contra Del Estado O En Contra De Ángel Para Generar Un Conflicto Cierto Y Ahí Debo Decirle Al Profesor Gustavo Mestizo Yo no estoy A ver con el concepto de guerra para Colombia Yo Me sumo a lo que decía El sociólogo colombiano Alfredo Urbano Cuando decía que en Colombia no había guerra En Colombia lo que existe es un conflicto social y político Que tiene la expresión más radical en el uso de las armas y que tiene efectivamente Una barbarización tan espantosa que normalizamos la muerte, el asesinato Entonces si nosotros decimos cuál ha sido el lugar de la comunidad afro, ha sido el lugar de aquel que gesta los caminos de paz Y para el pacífico, nadie puede decirlo contrar Ahora, cómo desde ese lugar de construcción es más histórica que la podemos ver desde cualquier autónomo, desde cualquier sector Cómo hacemos para que esto tenga impacto en el espacio de conversación socioburídica Y es efectivo, miren Si Mario apunta falencias del espacio de conversación socioburídica es eso Efectivamente Una desarticulación sistemática de ese espacio con institucionalidad nacional y con institucionalidad regional y local ¿Cierto? Porque en todos los bancos a mí me sorprende que nadie hable de la desinstitucionalización sistematizada Que tiene el Estado en los distintos niveles geográficos En las distintas escalas geográficas Es decir, si a mí me vuelven a poner a leer, bueno, dentro de un puerto sin comunidad Yo no me creería la hipótesis de la ausencia del Estado Yo diría que hay una presencia diferenciada del Estado Porque aquí se ha habido presencia del Estado, por eso, por puertos Y por eso por puertos no se han asociado por puertos Aquí se ha habido presencia del Estado sistemática Por eso los que nos terminamos de creer en Buenaventura cuando teníamos 15 años Arrancamos a correr cuando veíamos la Marina Los ejércitos porque nos inundaban a la fuerza ¿Cierto? Se ha habido presencia del Estado Se ha habido una presencia diferenciada y deficiente Entonces para tener un impacto en estos diálogos que se están llevando en el espacio de conversación sociogomédica Yo digo que hoy lo estamos construyendo En el sentido de que estamos construyendo una metodología participativa Donde vamos a construir un plan amplio de participación de sectores y actores sociales claves de este conflicto Porque tampoco vengan a fechar el conflicto anual en Buenaventura del del 99 Porque cuando yo hablo con los ancianos del proceso de comunidades negras Me lo matan de 1921 Con nombres, nombres de negocios Y además estrategias de acoso y amasallamiento comercial por parte de los primeros mestizos en el centro de Buenaventura Cualquier parecido con la realidad actual No es una coincidencia Es una política sistemática Que tiene como articulación Estado, Comercio, Economía y Política Para generar lo que hoy estamos viviendo Listo, gracias John Henry En este mismo orden Profe Gloria, quisiéramos consultarle a usted también ¿Cuáles son los principales aportes que la academia puede ofrecer Para facilitar un diálogo efectivo y sostenible entre la comunidad El gobierno y los grupos que están sentados en este espacio de conversación sociopolítica? Bueno, aquí la prioridad, digamos, puede ser institucionalmente como un espacio de un mediador En primer lugar, si se da una voluntad institucional también Pero ya viniendo hacia adentro, digamos, de la razón de ser de la universidad Hay también una función importante que posterior a aquel acuerdo Y que como se llegue, esto que llamamos los caminos, digamos, para cambiar de vida O una vida, dejar las armas y pasar a una vida laboral, a una vida formativa Que es la universidad de satisfacción, la universidad pública Donde se van a formar quienes han dejado los grupos armados Quienes se acogen a ese acuerdo o a ese proceso que se viene construyendo Ese es un elemento, el sentido formativo Y como la universidad genera una estrategia de inclusión, de adaptación Tanto para quienes llegan como quienes nos recibimos En calidad de docentes y en calidad compartida Ese es un reto formativo aquí en la educación Que tendría que verse y que yo creo que todas las universidades públicas del país Tanto simplemente un modelo de estos tendría que pensarse El otro elemento muy importante es el aporte de la investigación Ahí tenemos un campo grande, digamos, y en la medida que podemos Con investigación aportar e intervenir Otro elemento es desde la intervención Y la intervención puede estar en varios niveles En la construcción de una política pública y trabaja en la mano Desde el Estado y lo que se defina Y ahí marcar y orientar también esos contenidos de política pública Pero también en el seguimiento de esa política pública de paz Y otros son los proyectos que tienen que ver un poco Lo que hablaba el otro panel Con una intervención desde el apoyo de la universidad Que esté fomentando la organización social Las formas preventivas Entonces que esté trabajando precisamente con fundaciones como Pro y Paz O Memoria y Paz O las fundaciones que trabajan en Pro de la Cultura De hecho hemos hecho investigaciones de trabajo de grado Que tienen que ver con el arte, la cultura Que han contribuido a fortalecer y hacer un elemento de contención O de transformación también De espacios de conflicto y de prevención de que los jóvenes ingresen a grupos armados Entonces ahí la intervención social fue un papel muy importante de la universidad Yo diría que en esos cuatro pilares Ahí es un papel muy importante de la universidad Maestro Mario Voy a reventar aquí la cosa La conversa Porque digamos Sí, sí No, más allá de que el tiempo aprende Es que necesitamos llevar esta conversa Hacia lo que nos ha venido preocupante Y como publicitamos este gran coro Y es que desde las comunidades Ha existido un ejercicio de petismo Pero también de mucha inquietud Alrededor de lo que ocurre en el interior de las mesas Pero también existe ese ejercicio Digamos De todo un tema Relacionado con que las comunidades De la sociedad civil Y particularmente las organizaciones de la sociedad civil Tenemos muchas recomendaciones Por hacerle a A quienes están hoy liderando O al interior de la mesa De conversación sociogurídica Entonces en ese sentido Mario ¿Qué quisiéramos recomendar? O traer aquí a este espacio Teniendo ya bien la presencia De los hombres aquí en el escenario Que desde las comunidades Desde la misma empresa de ustedes Hemos logrado construir Y necesitaríamos decirle Vean por aquí una cosa Para que las comunidades No existan ese ejercicio De desconfianza Y ese es el objetivo Que hay alrededor de los días Gracias a los hombres Gracias a los hombres Gracias a los hombres Gracias a los hombres ¿Qué esperas? No, nosotros Exactamente El día 2 de agosto Hicimos un evento Aquí en Monarchitura ¿Cierto? Donde hicimos la La presentación De la puerta humanitaria Ese texto Estaba un poco más Dirigido al rural Sin embargo Hay como Media página Que se plantea Un procedimiento Para abordar El tema Y uno de los elementos Son Bueno, lo que ya planteé Que es necesario Democratizar En ese proceso Porque hasta ahora Hasta entonces Aquí en Monarchitura Teníamos solamente Oficialmente Se entendía un poco El tema de la administración En tanto que Como no hay una norma jurídica Que respalde el proceso Pues si hay algo Recursos públicos No se pueden emplear Porque es especulado De manera formal ¿Cierto? Pero de manera informal No habría por qué Haber tenido Digamos De espalda A la administración local Porque en última Es la gente que vive Aquí en Monarchitura Entonces quiero De ahí fallar un poco Y qué bueno Que ahora estamos retomando Ese proceso En el cual Vincular en este caso A la administración Estamos planteando Nosotros Que es necesario Que haya una agenda Porque hasta ahora No se nota Una agenda Donde La comunidad Tenga claro De que tal día O en tal mes Vamos a discutir Tal punto Por lo menos Una compañera Que partió aquí Mañana Dice El proceso No puede Sacrificar El derecho Que tenemos Al emprendimiento Entonces Un punto de discusión Puede ser Necesitamos libertad Para los pequeños negocios Que no nos vacunen ¿No? Y nos metemos A discutir Ese punto Y que se haga Fuego de ahí A eso me refiero Para darlo en la agenda Que todavía No se evidencia ¿No? Y otros puntos Sucesivos Que se puedan plantearse ¿No? Estamos planteando También De que Exista un periodo De tiempo En donde Se socialice A la comunidad De Buenaventura Cuales son los avances Del proceso Como está ¿No? Y que la comunidad De Buenaventura Pueda poner Una ruta Lo que quiero decir Con ello Es que Meticulosamente Digamos O como Detallar más El proceso De tal manera Que involucremos A las dinámicas O la iniciativa De Buenaventura Estamos hablando De la Junta De Acciones Comunales Porque el último De los territorios Ahí es que Se da la acción Ellos tienen que pensar El conflicto De Buenaventura ¿No? Los grupos Índicos Un poco Entonces un poco De mensajes De que manera Involucramos más A la gente De Buenaventura Que haya una agenda Que vamos discutiendo Punto por punto Y vamos avanzando Para discutir Esos puntos No necesitamos Una norma Sociológicamente Podemos discutir De tal manera ¿Cierto? Y un poco Porque me planteaba Aquí mi compañera Yo siento Que la audicidad Me ha llegado Un poco Asegada Un poco más allá Es hacer más Solo Como esto ¿No? Como en el programa De sociología Bueno ¿Por qué Este salón No está lleno De estudiantes De sociología? Si son los que Tienen que tener La mirada sociológica De los problemas Que tiene Buenaventura Entonces es necesario Vete a la mesa Hablar con el reto ¿Por qué? Que hagamos Un foro Aquí con los Con los estudiantes Que nuestros profesores Hagan debate Sobre el conflicto Con la aventura ¿Cuáles son sus salidas? Por decir algo Y también ¿Por qué no lo vinculamos A la mesa? Para que haya Comunicación directa Y si es necesario Nos plantea Aquí la compañera ¿Por qué no Exponemos A la gente En el programa De sociología No solamente En el tema En el tema De trabajo final Porque yo Sabemos Problematizo Los trabajos finales Y yo Yo más bien Digo ¿Por qué No van a hacer Un trabajo De grado ¿Por qué No Exigimos La publicación De un artículo Yo hice una tesis En la Universidad De Maya En Cali Y cada vuelta Ya nadie lo conoce ¿Sí? Pero si publican Si yo hubiera publicado Un artículo En ese entonces Mande una Entra a internet O consulta O sea Yo te pongamos A hacer ese tipo De trabajo Para que Haya más Apropiación De la persona Pero Como ahora Está Está en modo De las redes sociales Digamos Puede haber más Discusión De lo que pasa En buena aventura Y eso puede ser De sensibilización A la gente Que está sentado En las oficinas Que desafortunadamente No conoce La realidad En el terreno Pero por eso Porque toma la decisión Y digo eso No más hay que Por supuesto Entonces Estamos teniendo Alguna diferencia Con el condicionado El padre de ahora ¿Por qué? Antes casi no avanzaba Mucho la cosa Pero no han pedido Buenaventura ¿Por qué? El de ahora Porque ya Permite una sola vez No puede ser De una vequilla ¿No? Entonces un poco Quería plantear Como eso Gracias 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 a usted Mario Y la verdad que Digamos En esta discusión Ya hablábamos ¿No? Porque está aquí Me va a ver Caliente Pero ya vamos Entonces Antes de eso Mario Queríamos plantear Este interrogante Porque nos permite Precisamente Gran parte De la estrategia De traer este foro A la universidad Es porque Hemos seleccionado También desde el sector Organizacional Que la universidad No es que Te desparga De la situación Que se esté Desarrollando En materia De consolidación Y construcción De envases En el territorio Pero si hace falta Que particularmente La universidad Del Pacífico Tenga un rol más Protagónico En esta discusión Que es muy oportuna Entonces Por eso Decidimos Contra todo pronóstico Traer esta gran aporte Y hacer un despliegue Para que fuera De la universidad Del Pacífico Pero que no Claro que no hubo Por ahí presiones Y propuestas De ya En la cara Ya en otro lado Por ahí hubo Pero nos tocó Mantenernos En la convicción Porque somos La gran mayoría De la organización Ingresada De esta universidad Y además Porque creemos Que es necesario Que la academia Particularmente De la universidad Del Pacífico Mario López Afirma en su intervención Pueda también Vincularse A la discusión De elasticidad En la ciudad Aquí ya queda un reto Nosotros ya Marcamos el precedente Como quien dice Ya le enseñamos A pecar Y aquí en adelante Ya queda el que la universidad Luego nos llame Y nos diga Vea Como es que se hace Esta valla Aquí estamos Y estamos abiertos Abiertos a hacerlo Con toda la experiencia Que los organizativos Nos han dado Yo quiero A propósito De la intervención De Mario Hacer una pregunta Al profesor John Henry Pues también Él quiere pegarse Ayer De una de las que hicimos En relación a la academia Podemos hacerlo Como la propuesta Para darle paso Al público Y cerrar Y es particularmente Hemos evidenciado Y así Las comunidades Estamos viviendo Un ejercicio De repetismo Al interior De las personas Que están en la mesa Del espacio sociológico Mario decía Algo que quiero afirmar Y es que En Quito Ya se dio Un primer acuerdo Y el primer acuerdo Que se dio en Quito Cuando me lo informaban En un encuentro Nacional hace poco Es que ese acuerdo Fue desescalar El ejercicio De extorsiones Menores Y desescalar El ejercicio De extorsiones A construcciones De la sociedad civil Es decir Pequeñas construcciones Gente que hacía Construcciones Subiviendas Tenían que pagar Un impuesto El acuerdo fue Desescalar Esa situación Y el tema De extorsiones A pequeños Comerciales Para reactivar El ejercicio De la economía Ah bien Hay una situación Que la violencia En relación A la población Noven Del municipio De Quito Ha aumentado A los últimos días Hemos iniciado Un ejercicio De asesinato Sistemático A la juventud Del departamento De Chocó Pero particularmente Del municipio De Quito Y eso también Nos obliga A reflexionar Ahí Que es lo que está pasando Que porque la vaina Si ya hay unos acuerdos Podemos evidenciar Ese tipo de situaciones Entonces con eso La pregunta Yo me entro Y es ¿Cómo lograr A superar Ese ejercicio Del lequismo Que tiene O que la ciudadanía Está percibiendo De la mesa O del espacio Sociojurídico ¿Cómo aperturar Esa mesa O ese espacio Sociojurídico Respetando Las condiciones Que hay Y de cierta manera También cómo Donde la academia Se puede aportar A todo el ejercicio De consolidación De la paz Bueno mire Cuando a mi Me pregunta De la academia Yo le digo Universidad y academia No son sino Si Cuando usted Me pregunta Por la academia Yo tengo que Y debo Es reflexionar Más allá De un espacio Que se llama Universidad Porque Académicos Son los docentes Que cada día Tengo en la aventura Docente De primaria De achillerato Con doctorado Y son académicos Y no hacen presencia En la universidad Y están generando Una reflexión ¿Cierto? Académicos Son aquellos De El señor Bajo de parada ¿Cierto? No tienen nada Que ver con la universidad Pero Hacen ejercicios Académicos Investigativos Que tienen un impacto En la sociedad A los 13 mil Entonces Academia Y universidad No son sino Pero Pero desde que hablamos De la universidad Y de las universidades Pues aquí Bueno doctor Así hay que Decirnos un poco Hacer Un poco De historia Para mirar Cuáles son nuestros compromisos Por lo menos Yo estaba en sociología En el 2017 Y pedí Y bregué Y nunca hubo un posicionamiento Institucional De ninguna de las universidades De buena ventura Frente al paro Un comunicado De las universidades De buena ventura Frente al paro Brita por su ausencia En los 23 En los 23 Días de paro Ni la del valle Ni la Nariño Que hace presencia Aquí Ni la El Quindío Ni la Uniminuto Que estaba aquí Ni la CUN O sea La red de universidades Que funciona Aquí de manera presencial Y virtual Ninguna se pronunció Institucional Oficialmente Claro Una participación Por voluntad Y por compromiso Individual De algunos Académicos Y académicas ¿Cierto? Pero no sé Por lo menos Frente a los comunicados Que han aparecido Por parte de las estructuras La academia Está callada Frente a la tregua La unidad El mundo Universitario Está callada En este país Hubo En menos de un año Más de 30 ataques Las citas Con la falsa Y la academia Está callada ¿Cierto? Entonces Cuando yo voy a Quito La Oteche Está callada La unidad Callada Entonces Si nosotros Vamos a poner Tu a tu Acaemia Unida ¿Cierto? Y pongamos Nocentes Y si nos vamos A ponerse Y nos vamos A autocriticar No debe ser No lo que debe ser Sino que es que Estamos aquí Ya tenemos Una trayectoria Ya conocemos La rión Ustedes ya sabemos Que el conflicto Aquí está A ver De posicionamientos Donde la academia Nos permita Visualizar Horizontes De futuro Para tener Impactos positivos Que logren Desescargar El conflicto Eso En una primera Parte Y para eso Uno Tiene que Volver a leer Ese viejo Lea Para que vea Cómo va En este Denuncia El hecho Es que la academia Cada vez más funcional A la economía Cada vez más funcional A justificar El conflicto Utilizando Categorías Aparatosas Pero no Responsabilizándose De asumir La transformación Radical De una sociedad Que es lo que Tiene que hacer En última La academia Y las expresiones De la academia Que son Universidad Colegios Institutos Descentualizados Institutos Independientes Que construyen Un conocimiento Alrededor De los conflictos Y segundo Miren Dos cosas Los espacios De conversación Sociomunica Son delegaciones Presidenciales Son delegaciones Presidenciales ¿Me da permiso? ¿Me da permiso? ¿Me da permiso? ¿Me da permiso? Claro Claro Y Gracias Y Como los espacios De conversación Sociomunica Son delegaciones Presidenciales Debemos de saber Que tienen Los límites En el tiempo Y además Que son también Productos De designaciones Políticas ¿Sí? En ese sentido La anterior Delegación Hizo un trabajo Importantísimo Porque es que Abrió Abrió la trocha Y estaba arreglando La casa por dentro Es decir Sentarnos A conversar Con unas estructuras Urbanas Que tienen Un alto Índice De impacto Por sus Acciones Delicuenciales Significa Entrar a conocer Para mirar ¿Cómo es que vamos a hacer Esta vuelta? ¿Cierto? Sería un tiempo De crisis Pero no es cierto Que se había cambiado Los 100% De la línea No es cierto Se cambió El 20% Yo soy el nuevo Y entró A A A Cominar O a facilitar Fabio Como delegado Del barrio Sí Pero ahí sigue Chucho ¿Cómo? Adrien No es cierto Por eso Adrien Viene ahí Siguió Adrien Siguió Laura Siguió Chucho Nosotros Nombramos Como no hacen Nuestro asesor Permanente Al obispo Siguió El mismo Abogado Para Para Poder tener Una sistematicidad En esto ¿Cierto? Entonces El espacio socio jurídico De conversaciones Socio jurídicas No tiene un Hermetismo A priori Sino que es que Discutir Cómo Estructurar Caminos Jurídicos Que redunden En Acciones De paz Por estructuras Armadas Por hechos Delincuenciales Grandes No es tan fácil ¿Sí? Claro ¿En qué momento estamos? Y les invito A todos y a todas A que así Están al foro de mañana Para que usted vea Que sí Hay una agenda Si hay una agenda Sectorial Si hay unos tiempos Si hay unos objetivos Pero Es que La nueva delegación Cogió todo lo anterior Y ello intentó Ponerse A todo Con la cultura actual ¿Sí? Hoy Hoy es Diez Si Si Desde el lleno de septiembre Haga Nuestra perspectiva Y se va a dar cuenta que Han salido cuatro comunicados Dos de la delegación Y dos de la estructura ¿Por qué? Porque se está Anunciando Un poco Hacia dónde va El asunto Si no que yo no puedo Invitar a usted A conversar Si no tengo la casa organizada Si mi mamá me Mi mamá me enseñó Con una vida Si no que yo no voy a invitar Que sea Como la comida Y tengo la rosa limpia ¿Cierto? Tengo Dónde sentar ¿Cierto? Eso se está haciendo ¿Por qué? Porque hay que avanzar Paralelamente No es cierto Brode No es cierto De que Se está De que Debemos de llegar A acuerdos ¿Cierto? Si te haya una norma No Hay que ir Caminando Paralelamente Brode está Caminando Paralelamente Es decir Seamos Seamos Mucho más realistas Si yo soy uno de los Comos que tiene poder Que tiene acceso a dinero Que tiene interlocuciones Institucionales Extralegales Y me invitan a dialogar Pero no hay un No hay un Corpo jurídico Que me brinde a mí ¿Qué me motiva Que yo me siente Con usted? Entonces yo tengo que Avanzar Construyendo Una ruta De diálogo Que tenga un impacto Social Y que se represente En acciones de paz Pero también Yo tengo que Avanzar Jurídicamente Por eso Desde la delegación ¿Qué es lo que Estamos haciendo? Se configuró Un grupo De abogados Especialistas Que están Construyendo La ruta jurídica Por eso usted Vio la noticia Hoy en el marzo ¿No? El sábado Salió la noticia Del nuevo Del nuevo modelo De decreto Para poder conversar Con posibilidad Que hay una ruta Socio-jurídica Para este tipo De expresiones De violencia urbana ¿Sí? Entonces vamos Caminando Paralelamente Para poder Que el joven O la joven De la estructura Que se siente Con nosotros Tenga una mínima Garantía De que La petición Que hizo Félix Luna Gorgolino De suspender Las órdenes De captura Es totalmente Válida Como los dos Los ponemos Construyendo La ruta jurídica Una vez Eso se tiene Construido Aquí puede Estar En isles Representantes De la alcaldía Sectores universitarios Organizativos Comunitarios A construir Una agenda De diálogo Que les vamos A proponer Porque Esa es la propuesta Es que a eso Para eso Me enseñaron Más o menos Un socio jurídico Donde no hay Tensiones Contracciones Y contradicciones Es porque No nos estamos Escuchando Imaginados El discurso Pregunta Al público Algo Para el estilo Comentarios Si Quienes Si Quienes Si Quienes Dale Pregunta Comentario Levantemos La verdad De quien Vaya Intervenida Para saber Ande Vete Una Donde Esta La otra Pregunta Allá Dos Espera La otra Persona No Listo Tenemos Dos Intervenciones Dale Compañera Bueno Buenas Carles Mucho gusto Mi nombre es Miguel Lleas Soy estudiante Fisiología Séptimo Solestre Y mi pregunta Es para Me gustaría Saber El contexto En ese momento Se está manejando Un instituto Que se llamaba Ese diálogo Que era El espacio de organización Sociojurídico Entonces Me gustaría Saber En que contexto Se está manejando Que es lo que Está pasando Allí Que diferencia Hay Entre Este espacio Sociojurídico En la empresa De diálogo Que normalmente Se ha manejado Y si realmente Con este espacio Se va a generar Un cambio Positivo Para la comunidad Pero siempre Termina siendo Como un Dejabú Como que Si se habla Se deben hacer Con acuerdos Pero estas bandas De cierta forma Vuelven Y nos victimizan A los bonaverenses Entonces ¿Cuáles son Las propuestas Que tienen ustedes De este contexto De manejado? ¿Qué dicen Estas bandas ¿Qué van a hacer Y si realmente Se van a acoger A los parámetros Que están manejando Ustedes en estos momentos? Gracias Escuchamos a André En el DT Eso por acá Hay otra Acá El compañero Bueno Bueno Más que una pregunta Quería también Vamos a hacer un aporte De satanizar El espacio Sociojurídico De ninguna manera Creo que El intento Recovió algo muy clave Y es que Logramos entender Que hay diferencias De los distintos sectores Ya en el primer panel Escuchamos Las voces De la juventud Pero también Del sector privado De la institucionalidad Y ahora en este panel Escuchamos a las comunidades A la academia Y al espacio Sociojurídico Y eso permite Comprender Que desde cada sector Cada espacio Pues tenemos Una mirada Mario lo decía Muy bien Hace un rato Una mirada De percepción Porque no estamos En el interior De las mesas Y no podemos Afirmar cosas Que no tenemos Datos específicos Más allá De los miembros Que ya ha logrado avanzar Porque está En el interior De ella y demás Entonces Los miembros Que se hagan el espacio Para que En cuatro minutos Respondan Las preguntas Al menos Y luego Dos minutos Para Mario Y dos minutos Para Uno de uno Y cerramos Y despedimos El espacio Bueno A la estudiante Muchas gracias Por su pregunta Pero mire Que usted termina Diciendo Bacrín Si me entiende Y mire Que no estamos Dialogando Con Bacrín Entonces Por eso El espacio De conversación Sociojurídico Es tan importante Porque por un lado Usted ve Muchas instituciones Siguen llamando Grupos delincuenciales Localizados Otras le llaman Grupos delincuenciales De alto impacto Otras le llaman Bacrín Otras le llaman Bacrín Bandas criminales Y todavía No hay un consenso Institucional De cómo llamar Estas expresiones De violencia urbana Para poder Estructurar Una alta orilla Entonces Estamos en eso ¿Por qué? Porque la paz Es un camino Donde hay varios Trayectos Donde los cruzamos Donde no Entrecruzamos Si no hay Malos entendidos Si no hay Tensión Si no hay Enemistad En la construcción De la paz Yo Les digo Uno de oficio Si Si no hay Pelea En términos De cómo Conseguimos La paz Yo le hago Una pelea Porque una paz De ángeles Una paz Que se piense En armonía Total Y sin desencuentros No es posible No es posible Nomás voy a citar Un ejemplo Sencillo El gran ejemplo De resolución De conflictos Por fuera Del mundo occidental De Sudáfrica ¿Cierto? Y todos creímos Todos creímos Como el Rey León Hakuna Matata Y van a beber Hakuna Matata Vaya hoy A ver Los índices De desigualdad Social Política Y económica Asociados A las pertenencias Énico-raciales En Sudáfrica ¿Cierto? Entonces Debemos de estar Negociando Pero también Debemos de estar Estructurando Una ruta Sociopulíca Y poner las instituciones En sinergia Para intentar Intentar Disminuir Las posibilidades De repetición De los hechos ¿Cierto? Porque decir Vamos a evitar La repetición Es futurología Y eso No lo hacemos Ni en la academia Ni en la institución ¿Cierto? Uno intenta Y gestiona ¿Sí? Entonces Sería eso Y aquí no hay Ningún Espacio De hacerle Encerrón A la institución Para nada Se cumple Así Es más Si aquí hay Sectores Y actores Sociales Como los de Dib Que tengan Ayer Convocado Para que Venimos Garrote Y nos puedan Abrir los ojos Frente a los errores Que se está Cometiendo Porque estamos Ante la presión De la comunidad Pero también Ante la presión De Como Como la obra de gato Un hablequín Servidor de dos patrones ¿Cierto? Que usted tiene que estar así Y ahí se comete error Entonces los sectores Actores Que hayan aquí Y que alguien tenga Convocados Para que Debatamos El debate Siempre va a ser bienvenido Y siempre nos van a brindar Opciones De mejorar Lo que Tiene la presión En este espacio Que de verdad Es novedoso Y que si nos ponen A ver si Si las ponen a ver si Nos ponemos De acuerdo Podemos estructurar Lo que nosotros Le estamos ganando Un gran acuerdo Regional Por buena aventura ¿Quiere ganar? ¿O te gusta? Ah, gracias Bien Bueno, yo Me voy a referir De nuevo Al punto De la necesidad De que Hay una medida Que se avance En la mesa En el diálogo De concertación De la paz Total Hay que ir avanzando En los otros aspectos O sea Las sinergias Tienen que estar En todos los sentidos En el papel De cómo se va Generando Programas La política De prevención Hacia la población Hacia los jóvenes También Seguir continuando Con el aparto De justicia Que funcione Y ir un poco más A las raíces Entonces Esa es la complejidad Porque existe El riesgo De que en un momento Dado en otra Conjuntura Se pueda aportar La violencia Y esperemos Que así no sea Ese es El sentido realista Que hay que Poner Digamos Siempre Y por eso El compromiso De la construcción Y aquí Pues el llamado Aquí hay Un fuerte llamado Más De la academia De la institución También De la institución De educación superior Si la queremos Mantener la separación Y yo diría Que Pues estoy muy orgullosa Porque Quienes más Promovieron Y están aquí Presentes Son egresados Del programa De sociología Entonces Si hemos aportado A la Sociedad Y a la aventura Y generando Digamos Unas personas Que están haciendo Unas labores Bien interesantes Ya sea dentro De las instituciones O han creado Fundaciones O están en fundaciones Que están aportando Conocimiento Y que están aportando Desde su quehacer Una transformación A la sociedad También hay que mirar Que hay limitaciones Tenemos una historicidad Como institución Y hay también posibilidades Entonces Dentro de esas limitaciones Cómo superamos Hoy En el momento En este momento De la universidad Esas limitaciones Y esos Digamos Fuerzas Que hay que superar Y sobre todo De avanzar En términos De institucionalidad Y eso implica Pues avanzar También En una masa Crítica Que tenga Más posibilidades De hacer Porque también Estamos posibles Nosotros desde la institución También tenemos Muchas limitaciones Para hacer Yo decía Aquí Investigamos esto Pero con unos Arañando recursos O a veces Con recursos propios O sea Aquí ha sido Duro esa investigación Ha habido momentos De congelación De los recursos Por lo mejor Quiero decir Cuando digo El camino No quiero volver A utilizar la palabra Que siempre he utilizado Pero que ha ido Construyendo la misma universidad En todos Ires y venires Y también inserta En la lógica De poderes locales Que hay aquí Eso no sabemos Entonces Suena bonito En términos de Uy Más responsabilidad Aquí Pero tenemos que Vigarnos hacia adentro Y hacia afuera Como se han proyectado Las universidades También lo podemos ver Que significa La universidad En la sede pacífico Que significa Las universidades Prevadas Que vienen aquí No es fácil Pero también Hay que mirar También El sentido De poder Poner Llegar a consensos Y armar sinergias Yo conozco Una experiencia Que la vi Hace tiempo de cerca Que tiene que ver Con el municipio De Versalles Que fue un municipio Saludable Por la paz Tuvo un premio Y se recuerda Que se conoce Como una experiencia Que le hizo frente A la violencia Una violencia Que estaba desgarrada En los años 50 Pero que lograron Unir todas las voluntades Claro es una localidad Más pequeña Que Buenaventura Otro tipo de problema En otro momento Pero la experiencia Nos muestra Es la posibilidad De que si podemos Entre las instituciones Entre las comunidades Organizadas Organizadas De la ciudadanía Y entre todas Las entidades Escalizadas Poder armar Un trabajo En conjunto Que es relativamente fácil Porque tampoco Buenaventura Es la ciudad Más grande Del mundo Tenemos una población Que se puede Digamos Comunicar Que tiene medios De comunicación Que tiene Tejido social Porque es una Miren ustedes Que Buenaventura Es rica De las organizaciones Y eso también Ha generado Un impacto Y en ese sentido Es donde tenemos Que Crear lazos Lazos que puedan Sostenerse Para sostener Una construcción De paz Permanente Pero eso va En el compromiso De todos Y es romper Miedos Pero tal vez También romper Formas De ejercer Esos poderes Económicos Que ahí está Lo complejo Del asunto Ahí está Lo complejo De lo que tiene Que tratar De lembrar La mesa Y ahí está El papel También De la justicia Entonces yo Dejaría por ahí Y gracias Por todo Muchas gracias Por la invitación Pues yo Yo solamente Plantear Que La paz No se decreta La paz Se construye Y la paz Se construye Entre nosotros Cuando Saludamos Al conocido Y al que No conocemos También Para generar Confianza La paz Se construye También Cuando estamos Haciendo Fila En algún Banco Y el Cajero Es conocido Y no le Pasamos A nosotros La nota Para que nos Antienda Y no Seguimos La fila Esa construye Esa construcción De paz La paz Se construye También Con el Respeto A los Mayores El comportamiento De nuestros Hogares Para Para el Caso No podemos Reducir La paz Solamente Con lo Que Podamos Avanzar En la Mesa De A Oso En Político Sino Que hay Otros Factores También Que tenemos Que avanzar Paralelamente Para conducir A esa Paz Que nosotros Necesitamos En Buenaventura Hay un Tema Que voy a Decir Que de pronto Cuadra Mucho Pero En el Contexto Que estamos La Construcción De la Paz Va a Exigir Sacrificar La Justicia En algunos Aspectos Sacrificar La Justicia Me refirí A Bueno Si Mario Angulo Es Alguien Que ha Hecho Muchos Hechos Vitenizantes ¿Cierto? El Yo tomar La Decisión De no Seguir Lo Haciendo Voy a Negociar Con la Justicia Para que No nos Migan Presos Porque Ya Me Pueden Traicionar Eso Es Sacrificar La Paz Y Tenemos Que Estar Dispuesto A Esas Cosas También Porque Esa La Justicia Transicional Tenemos Que Estar Dispuesto A Perdonar ¿Cierto? Entonces Esos Son temas Importantes Otro Elemento Quiero Plantear Aquí Para que No quede Es que Habría que Mirar Que Temas Podemos Ir avanzando Sin que Todavía Tengamos El ordenamiento Muy Con Claros Cuáles Esos De esos Temas Digamos Pueden Ser Pertinentes Para Ellos Y Antemar Me Parece Un Buen Ambiente Cuando Se Está Reclamando Participación No Necesariamente En La Mesa Sino Que La Comunidad Sea Escuchar Desde ese Espacio Es un Ambiente Muy Positivo Si ya Vemos En varios Escenarios Yo En Antemano Es un Mesa Que Se Hace Necesario Articular Al DNP ¿Cierto? Porque ¿Qué pasa Con el Programa De Jóvenes En Paz Que Están Las Niñas Aquí Estudian Frente La Coordinación Los Primeros Cuatro Meses ¿Qué Lo que Está Pasando? Si Vamos A Meter La Mayoría De Los Muchachos Que Están Ahí El 100% De Lo que Ellos No Se Metan A Hacer Otras Cosas ¿Cierto? Había Que Pensar Estratégicamente Un Programa Para Que Esos Muchachos Que Hoy Están Enredados Si Avanza El Proceso De Diálogo Puedan Volver A Dialogar Con Nosotros Con 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 Porque Ellos Están Pensando En Metese Hacer Cinco Anos De Universidad Bueno Seis Meses En El Sena ¿Cierto? Para Montar Un Emprendimiento Hay que Pune Un Tema Estratégico Una Semana Inventa Su Emprendimiento Su Peluquería Lo que Sea Hay que Empezar Un Tema Más Estratégico Estamos Hablando Con Muchachos Que Lo que Saben Hacer Es Mostrar El Arma Que Le Entra De La Cartera Y Cuando Piensan Bien Entonces La Mesa Tiene Que Tiene Un Sociedad Civil Toca Poner Algunos Temas Para Que Se Han Dialogado En La Dice Y De Antemano Gracias Compañeros Y Compañeras Que Organizaron De Este Foro Creo Que He 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 He